Hola YouTube, bienvenido de nuevo a Fabulous Faves. El día de hoy vamos a hablar de sustantivos plurales. Un sustantivo es un animal, cosa o persona y puede tener su singular o su plural. El día de hoy nos encargaremos de saber cómo se nombran los sustantivos en su forma plural. Cuando digo cómo se nombra, es cómo se hace la estructura para que se sepa qué es plural. En general y como en el español, sencillamente una S al final basta para hacer el sustantivo plural. Pero veamos más en detalle. Tenemos sustantivos regulares en su plural. Tenemos sustantivos como table, que sería su plural, tables, simplemente una S. Apple se convertiría en apples. Picture se convertiría en pictures. House sería houses. La pronunciación nuevamente. Table, tables. Apple, apples. Picture, pictures. Y house, houses. Presten atención principalmente a ese sonido último, que pasa de ser house a ser houses. Se adiciona una sílaba más. Es houses. Ahora miremos. ¿Qué es lo que ocurre cuando tenemos sustantivos que terminan en S, C, H, S, H, X o Z? Lo que ocurre allí es que fonológicamente es muy difícil no adicionar una sílaba más. Es así que si tengo la palabra bus, en inglés, bus, y la voy a devolver plural, sería muy difícil decir bus, S, 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 or BAS, S. Es muy difícil. De tal manera que en este caso, en el caso de los sonidos que terminan en S, CH, SH, X, or Z, es básicamente lo lógico. Lo que seguiría fisiológicamente siendo lo posible. Lo que en realidad podemos captar en sonido y producir en sonido legítimamente, sería adicionar una sílaba más. Y es así que quedaría esto. Bases. Watch pasaría a ser watches. Dish pasaría a ser dishes. Box se convierte en boxes. Y quiz se convierte en quizzes. Muy bien, y es así. Bases, watches, dishes, boxes, and quizzes, que son palabras que tienen una sílaba adicionada al final, es, en comparación a su singular. De tal manera que pasa a ser de bus a buses. Watch, una sola sílaba, pasa a tener dos en watches. Dish, una sílaba, se convierte en dos en dishes. Box, una sílaba. Y boxes, con dos. Quiz, una sílaba. Y quizzes, dos sílabas. Bus, buses. Watch, watches. Dish, dishes. Box, boxes. Quiz, quizzes. Y hago énfasis en esta forma del plural porque en realidad se ve mucho que los estudiantes terminan diciendo One bus, two bus, three bus. ¿Sí? Cuando debería ser one bus, two buses, three buses. Esa sílaba adicional es muy importante marcarla. Pasemos a el próximo grupo. Esas palabras que terminan en F o en F-E. Ejemplo, wife. ¿Qué pasa acá? Pasa de ser wife, pasa de ser el singular a ser el plural con la adición de V-E-S. De tal manera que the wife pasa a cambiar a wives. Leave se convierte en leaves. Wolf se convierte en wolves. Knife se convierte en knives. Y life en lives. Respectivamente tenemos esposa, esposas. Wife, wives. Hoja, hojas. Leaf, leaves. Lobo, lobos. Sería en este caso wolf, wolves. Cuchillo, cuchillos. Knife, knives. Y vida, vidas, life, lives. Hasta aquí vamos muy bien. ¿Será que eso es todo? Desgraciadamente no. Y seguimos. Cuando tenemos vocal con Y al final de la palabra. Tenemos ejemplos de Y. ¿Qué ocurre? Queda igual. Gracias a Dios. Únicamente adicionamos la S. Day pasa a ser days. Y ya lo pueden adivinar. Boy, boys. Key sería keys. Way sería ways. Y guy sería guys. Así día y días. Es como en el español adición de S y queda ya en plural. Day, days. Boy, niño, niños. Boy, boys. Llave, llaves. Key, keys. Way, que sería camino o dirección. Way, ways. Guy, que sería tipo. Y tipos, guys. ¿Y qué pasa entonces? Porque ya vimos cuando es vocal y Y. ¿Qué pasa cuando es consonante y Y? ¿Qué piensan? Bueno, sorpresa, sorpresa. Cambia a IES. Entonces tenemos que baby, que es bebé, pasa a ser babies. Story, que es historia, pasa a ser stories. Party, que es fiesta, pasa a ser parties. City, que es ciudad, pasaría a ser... Ay, cities. Sorry. Country, que es país, queda en countries. I-E-S. No varía mucho la pronunciación. Baby, babies. Stories, stories. Party, parties. City, cities. Country, countries. Al final, la S tiende a sonar como una Z que es más sonora que la S. Entonces, escuchamos cities y no cities. Cities, countries. Pasemos entonces a vocales seguidas de O al final de la palabra. Vocal y O al final de la palabra. Ejemplos. Video. Quedaría videos. Simplemente S. Y así para las demás. Radio, radios. Zoo, zoos. Patio, patios. Portfolio, portfolios. Studio, díganme ustedes. Studios. Muy bien. ¿Y qué pasa? Porque ya vimos cuando es vocal con O, vowel, and O. ¿Qué pasa cuando es consonant, consonante, and O? Consonante I-O. Potato, para hacer potatoes. ¿Qué pasó? Le adicionamos E-S. Banjo, banjos. La pronunciación no cambia mucho. Cambia la escritura. Tomato, tomatoes. Torpedo, torpedoes. Portfolio, portfolios. Portfolio, 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 portfolio. Uh, interesting. Aquí se nos metió una que no era. Porque, examinen. Todavía venimos con consonante vocal, consonante vocal, consonante vocal. Y aquí se nos metió esta que es vocal, vocal. O sea que, no tendríamos que hacer esto. Sencillamente es portfolios. Dejémosla ahí. Recuerden que, lo importante es que si hay consonante, hay un cambio. Si no, no hay cambio. ¿Sí? Si hay vocal, no hay cambio. Aquí, tenemos consonante I-O. Entonces, aquí, sí tenemos cambio. Y sería, heroes. Entonces, examinen que no hay cambio cuando tenemos la O precedida de una vocal. Pero sí hay cambio cuando la tenemos precedida de consonante. Como en el caso de hero, heroes. Potato, potatoes. Banjo, banjos. Tomato, tomatoes. Torpedo, torpedoes. Y, siguiendo, hay varias, hay varias palabras en inglés que se aceptan en ambas formas. Si tuviéramos tornado, tornado, en plural sería, tornadoes. Podría ser así o podría ser, tornadoes. Ambos se aceptan. Dominoes podría ser, dominoes o dominoes. Sugerencia personal. ¿Hay excepciones? Sí hay excepciones a cada regla. Pero, yo diría que nos preocupemos cuando nos veamos confrontados por esas excepciones. En este nivel, ni en ningún nivel en realidad, les recomiendo que comiencen a estudiar todas las excepciones. Sencillamente, presten atención y enfóquense en la regla. Una vez encuentren la excepción, ahora sí le prestamos atención y ahora sí hacemos la nota mental. De lo contrario, olviden la excepción. De tal manera que estas dos palabras que pongo aquí, que sirvan como ejemplo, tornado en domino, para saber que en algunas ocasiones vamos a ver es o sencillamente es y ambas son aceptables. Continuando. Resulta que tenemos en inglés algunos sustantivos que sí son totalmente irregulares. No adivinaría uno cómo son en su forma plural, porque no tienen nada de es ni nada que se les parezca. Veamos aquí el ejemplo de la oración que tengo acá para ustedes. Leanla mentalmente. ¿Encuentran algo extraño? La leeré yo. Dice allí que hay muchas personas en el supermercado el día de hoy, que estoy en la fila detrás de dos mujeres y que estoy un poco apurado porque tengo que ir a recoger a mis hijos en la escuela. Y veamos, aquí tenemos un plural, aquí tenemos otro plural y aquí tenemos otro plural. Sabemos que son plurales por las reglas que acabamos de estudiar, pero aquí tenemos tres grandes errores. Bueno, tres errores, no son muy grandes. Pero los errores son que estos sustantivos todos son irregulares, de tal manera que esto que vemos acá en realidad no es su forma del plural. Miremos cómo sería. Persons se puede ver, pero únicamente en documentos oficiales, en documentos del congreso, pero generalmente la gente no dice persons para el plural de persona, person, sino people. Entonces aquí pondríamos, there are many people at the supermarket today. Okay, womans no es correcto, el plural de woman es women. Cambia, woman a women, cambia la pronunciación de esa primera vocal, woman, women. Y childs no existe, sería en este caso children, la opción correcta. Veamos algunos irregulares. Person, como ya saben, people, persona y personas. Man, que es un hombre, pasaría a ser men, plural. Woman, women, mujer, mujeres. Child, niño, niños, children. Sheep, oveja, sheep, ovejas. Fish, pescado, fish, pescado. Mouse, ratón. Mice, ratones. Leaf, hoja. Leaves, hojas. Foot, pie. Feet, pies. Tooth, diente. Teeth, dientes. Analysis, que es análisis. Analysis, análisis, plural. Y así como en análisis, plural, crisis, que es singular, pasaría a ser crisis, plural. Datum. Conocemos data, o data, o data en español. Datum es singular, data es un plural. Y así como datum, data. Curriculum, curricula. Species, species, o species. Y hasta acá. Estos son irregulares. Volvamos a hacer un recorrido de todo para que sepamos qué tenemos que memorizar para aprender mejor. Desde arriba, tenemos que el general del plural es una S. En ocasiones, una ES. Y en otras ocasiones extremas, habría que poner una IES. ¿Sí? Yo diría, yo sugiero, acuérdense que siempre va a ser el plural con S. ¿En qué caso es ES? En el caso en que se tenga que pronunciar esa sílaba extra. Como en el caso de palabras que terminan en S. Entonces, no podríamos decir bas, bas, sino bas, bases. Se adiciona esa extra E con la S, que sería una sílaba adicional. Cuando vemos la F y la FE, sencillamente lo cambiamos a V, E, S. Cuando tenemos vocal con Y, nada cambia. S al final. Y me lo salto rápido. Cuando tenemos vocal con O, nada cambia. S al final. Pero cuando tenemos consonante con Y, O, consonante con O, sí cambia. Cuando tenemos consonante con Y, adicionamos I, E, S. Y cuando tenemos consonante con O, ponemos ES. Siguiendo los irregulares, es mejor aprenderlos de memoria. Bueno, hasta aquí algunas claves con sustantivos plurales. Y ya les recomiendo que vayan a la descripción de este video, donde encontrarán ejercicios para seguir afinando el concepto de plural y singular. De sustantivos. Déjenos todos sus comentarios. Cómo les fue en el ejercicio. Cómo les pareció el video. Qué hace falta para que lo complementemos en futuros videos. Síganos en redes sociales como Instagram. Y también en Facebook como Fabulous Faves. Si te gustó este video y te pareció importante lo que aprendiste, danos un big like. Y espero que te podamos ayudar mucho más con otros videos que espero que nos sigas viendo. Ok, whatever. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!